Vamos a continuar esa bonita fiesta, esa bonita velada Donde nos encontramos aquí en Tepetzala con todo el gusto, con todo el cariño Vamos a dedicar una cumbia para que baile la banda, si señor Agarre a su pareja caballero, vamos a dedicarlo para que lo filme mi compadre Mister Bato TV Que bien te ves, ay mamá chica Agarramos pareja, de tus ojos Vamos a bailar, vivo Toda la macota, Luz Crayon, Sol de Abril Iner, Zamorcito Javi, para Hugo y Lupe Toda la banda de la Miguel Hidalgo Mister Bato TV, sus pequeños Elian y Kimberly Sabor Dale bonito Como decís Pepaje Oye En el hospital nacimos y en la calle nos conocimos Lo mejor que Dios hizo Toda la organización de la noche Así nos pusimos Al Mickey Su linda Claudia La linda Celis de Patlasco Vamos a bailar Tania Fresas de Patlasco Fresas de Patlasco Hoy presente Para la hermosa Chichí Chuli Vázquez Aja Sabroso Todos los malditos San Juanes Para el gordo El chanique y el pepino El popé y el verde El lucas Paya y el dulce El ponzo ¡Il hooray! ¡Il Thingí! ¡ilah! ¡ научo! El chalekocuz Para el Shuki y el galleta ¡Il Changuito sea. Chica y el pepino El ch毅 El bikini Visita Cali, Axel, Chucky Macatero, Pequeña por otro yo, su amorcito Luis, toda raza loca, 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 loca. Yo mis 13 meses, la guía para los virus, a la gala, una de la libertad Carlos y Yasmín, el de plus. La guía para tocar, vamos a gozar, la guía para la gala. Vamos a bailar una cumbia con sabor. Vivo, desconocidos del sabor, Pequeña y Somorcito Marlés, Hueso 114, Norma, Chambaco Macerboy, Somorcito Viané. El famoso, famoso Macerboycita, Macerbocito, y gente de emoción. Petos Boys Chabela, Pitufo, Setepechala, Sopas, Cachas, Peter, Saga, Curre, Caldo, Tata, para el tema de caquis. Esa noche, siempre con venidos famosos. Petos Boys Hoy nos acompaña la duendemanía Duendes, 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 duendes Ay mamá chica Próximo 4 de enero, el más sabroso Sonido Samurai, Rupa Caliente En honor a la Virgen de San Juan de los Lagos De Patlasco Por bien, mis invitados Próximo 23 de mayo Conido Macandán Con toda la perezmanía Vayan apartando sus fechas, eh Salud para los que locos Dar chorrito, perro, coreano, pochis Chona, rana y chaco Vamos a bailarlo Uno, dos y tres Todas las Robin Hood otra vez Cero Pelunza, Paquillo Chucky Chaclas, Chuponcito Para el Piojo y Chato Toda la banda Robin Hood Pura 46 poniente Chato, Piojo, Cepillo El Golfito Sacana La Diabla El Guamata El Sicario y Borracción O Chisgato Palo Pura Robin Hood Qué poquito de pensada Cuervos de San Pablito Z ¿Ya estás grabando? Ese Papa ¿Ya estás grabando? Chévere, que chévere, que chévere Próximo sábado 16 de noviembre de 2019 Nos vemos allá en San José, Chiapas La participación Sonido Mancatan Sonido Chimpa Sonido Príncipe Y Alberto Dávila Allá nos vemos Estamos confirmados 16 de noviembre Tania Presas de Tepesala El Poderoso El Poderoso El Movimiento de Bel El Joven de Chato Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Petos Boys Sabroso Petos Boys Hoy nos acompaña la Duende María Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Próximo 26 de octubre Vamos a bailar Aquí en mi linda Santa Isabel de Tepesala Vamos a gozar Sonido Titano, Mr. Chucky Vamos a bailar Vienen los Chucky Vamos a gozar San Corriente te invitamos ¡Pues abrazo! ¡Vale! ¡Pues abrazo! ¡Ese va! ¡Se va! ¡I, I, I, I! ¡Gracias!